... Control de precios. Delegados del Centro de Empleados de Comercio realizarán un relevamiento con miras a la discusión salarial. Sí, hoy ya estamos en los primeros días de los meses como hacemos habitualmente el relevamiento. La idea es que estos precios no solamente verificar lo que es precio cuidado, sino sacar ya el último aumento del mes de marzo a los efectos de tratar de utilizarlo en la discusión paritaria, que es lo que más nos preocupa y que es el trabajo que venimos haciendo. Y lo que vamos a hacer en este mes es agregar lo que hicimos ya el mes pasado, también incorporar precios de construcción, seguimiento de precios de construcción, cosa de también tener un parámetro equitativo de lo que cuesta en Tierra del Fuego construir y las variables de aumentos que hubo, y con esta información obviamente volcarlo en paritarias. Lo que pasa es que en realidad lo único que creemos es lo que el compañero compra en góndola, y esta es la única manera de controlarlo, más allá de que los organismos para sacar los porcentuales de costos de vida, utilizan una cantidad mucho más grande de elementos, alquileres, vestimenta, a nosotros lo que verificamos es lo cotidiano, lo real lo que al bolsillo le cuesta, porque no se compran autos todos los días, no se compran zapatos todos los días. Entonces vamos directamente a lo que se consume a diario, que es lo que refleja la realidad del bolsillo. Y ahora las expectativas están centradas en la negociación paritaria. Justamente este relevamiento va a ser uno de los más importantes, porque nosotros supuestamente en mayo ya estamos discutiendo paritaria, más allá de que se corre el rumor de que hay números tirados, la realidad nos marca que la paritaria local la vamos a discutir en mayo, y en virtud de eso es que necesitamos todos los números que diga la calle. ¡Gracias!